Llevarás mi voz a las naciones Tendrás que destruir y edificar Irás donde quieras que yo te mande Y mi palabra llevarás Yo no quiero ir, no quiero más sufrir Mi vida por tu nombre lo daré Yo no quiero ir, no quiero más sufrir Mi vida por tu nombre lo daré Antes que estuvieras en el vientre Yo te consagré y te conocí Irás donde quieras que yo te mande Y proclamarás mi nombre allí Siento fuego en mí Quiero proclamar Mi vida por tu nombre entregaré Siento fuego en mí Quiero proclamar Mi vida por tu nombre entregaré Y dirás donde quieras que yo te mande Y proclamarás mi nombre allí Y de donde quieras que tú te mande Y proclamarás mi nombre allí Y proclamaré Y proclamaré Mi vida por tu nombre entregaré Siento fuego en mí Siento fuego en mí Quiero proclamar Mi vida por tu nombre entregaré Y de donde quieras que tú me mandes Y proclamaré Y proclamaré Tu nombre allí Y proclamaré Tu nombre allí Y de donde quieras que tú me mandes Y proclamaré Y proclamaré Tu nombre allí 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 ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Yo iré! ¡Ay, Señor! ¡Yo iré! Llevarás mi voz a las naciones